Bueno, sobre el tiroteo en la Escuela de Torreón, el secretario tendrá información. ¿Por qué no nos dice? Es que en efecto acaba de ocurrir un tiroteo, le damos información de último momento, acaba de ocurrir un tiroteo en una escuela de Torreón. Yo estoy preocupado de que se trate, pues sea algo como lo que ocurre aquí en los Estados Unidos constantemente, le tengo información de último momento. En efecto, ocurrió un tiroteo en Torreón, hay al menos dos menores de edad que pierden la vida. Esto ocurre dentro del Colegio Cervantes, ubicado ahí en Torreón, como le digo, en Coahuila, de acuerdo con la información que se maneja en redes sociales y le comparto información del Heraldo de México. Un alumno disparó en contra de sus compañeros y de su maestra. Hay al menos dos personas sin vida, se trata de dos muchachos, un alumno de 12 años de edad que estaba en sexto año de primaria y una maestra. Bueno, primero dicen que eran dos menores de edad. Le digo, la información está en desarrollo. Esta noticia está en desarrollo, le comento con mucho dolor, este tiroteo, un chamaquito, se metió a su escuela y disparó contra sus compañeros y contra su maestra en estos momentos. Vamos a ver si más al rato tenemos información, más información sobre esto, y si más al rato la Secretaría de Seguridad Pública, el secretario Alfonso Durazo, pues da a conocer algo al respecto. Ahí estaba mostrándole David la presunta arma que se usó. Esto ya trasciende en redes sociales. Estoy buscando yo también más información. Tener aunque sea, pues... Me dice que tenemos un video, don David. Pues vamos a ponerlo, vamos a ponerlo. Mire, no sé. No, hay que verlo primero, don David. Déjeme checarlo antes. Entonces, no voy a hacer que sea un video dentro, durante la balacera. Hay videos afuera de este, el Colegio Cervantes. ¿No? Entonces, eso sí, si los he visto no pasa nada. Obviamente los papás están extremadamente preocupados. Y pues bueno, aquí le vamos a poner... Déjeme checar el video antes de que cualquier cosa... ¿Cuál no está, mi querido? Ah, está en los clips, muy bien. A ver, déjeme checar. Marcino, vamos a ponerle estas imágenes rápidamente. Estos obviamente son los papás afuera del Colegio Cervantes, extremadamente preocupados. Nosotros seguiremos informando para decirle qué está pasando con todo esto. Veamos estas imágenes. Victoria Flores, ¿cuándo ves? Regina, ¿no? Regina, ¿no? Los vemos, efectivamente, pues ya papás reuniéndose con sus hijos. Están haciendo, pues, un pase de lista. Obviamente, pues los niños están también extremadamente asustados. Los papás... Se maneja información de dos muertos. Luego de que un chamaquito se metiera a su escuela con una pistola y disparara contra ellos. Esto es muy, muy lamentable. Muy, muy lamentable. Es lo que le preguntaban al final al presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto ocurre durante la conferencia mañana del presidente. Mientras ellos estaban hablando sobre todo esto, pues, me imagino que le ha de haber llegado la alerta a los funcionarios. Pero, pues, evidentemente esto está terrible, terrible, terrible. Nosotros les seguiremos informando durante el programa sobre esto. Permítame en estos momentos hacerle una, pues, un resumen de la conferencia mañanera. Y a medida que don Mario Toledo nos vaya, pues, pasando información de los medios de comunicación, de los medios oficiales también, se lo estaremos comunicando. Ahí le va don David. Ese es nuestro USB con el que nos pasamos los videos. Y así lo podemos poner aquí en las computadoras, como usted lo ve. Bueno, hoy esta conferencia de prensa, como usted ya vio, tuvo lugar en Ciudad Juárez, Chihuahua. Dijo que esto se debió a la importancia que tiene Chihuahua en ese rubro, en el rubro de la seguridad. Y para hacer una evaluación de lo que se está llevando a cabo para garantizar la paz y la tranquilidad. El general secretario de la Defensa, Crescenso Sandoval, dio a conocer el informe de seguridad en esa entidad. Esto lo viene a, pues, afirmar también el presidente López Obrador, diciendo que en este catálogo de delitos que se enfrentan en la entidad, los homicidios es lo que más problemas les están causando como gobierno federal y obviamente a la población. Por otra parte, quiero decirle que han habido una serie de exhalaciones del volcán Popocatépetl. Llevaron a David León, al Coordinador Nacional de Protección Civil, a esa, a la conferencia mañanera, para informar sobre esta fuerte actividad del reciente, reciente del volcán Popocatépetl. David León dice que es uno de los volcanes más activos, el Don Goyo, el volcán Popocatépetl, es uno de los más activos del mundo, pero que también es uno de los más monitoreados. Así que garantiza que pueden tener control de lo que llegara a pasar, bueno, para poder desplazar a la población en caso de que ocurra algún siniestro. Por otra parte, bueno, aquí es cuando se pone Chimengüenchón, el reportero de Ciro para Excélsior Imagen, Arturo Páramo, regañó al presidente varias veces en la conferencia mañanera, imagínese usted. Se puso a regañar al presidente, ¿no? Que por qué no le ha dicho nada, no ha dicho nada de la política del gobierno mexicano hacia el consumo de drogas de hace meses y que se lo ha estado preguntando. Que por qué no le dice nada, dice Arturo Páramo, ¿no? López Obrador le contesta que sigue estando presente la estrategia, el poder definir si se prohíbe o no, o se mantiene, está la prohibición, si se limita o se relaja todo lo que tiene que ver con la ley para el consumo en ciertos aspectos y en ciertas circunstancias. En particular, lo que tiene que ver con la marihuana, que escribieron el Plan Nacional de Desarrollo para llevarlo a la práctica, pero que esto es cuestión de tiempo. También ese mismo reportero le insistió al presidente que sí se está cobrando por los tratamientos en algunos hospitales del Instituto de la Salud para el Bienestar. El presidente dijo que si eso sigue pasando es por las inercias, porque es una cuestión ideológica, que muchos ni se la creen, que no se deba cobrar, pero la instrucción, la realidad, la determinación tajante es que no se pueden cobrar cuotas en los hospitales y que la cosa no es con él, dice, no es que yo así lo determine, así lo determina la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la cual garantiza como un derecho fundamental la salud para todos los mexicanos de manera gratuita. Y Arturo Páramo vuelve a regañar al presidente López Obrador y dice, no, 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 pero a ver, usted siempre menciona estos países desarrollados, que Noruega, que Dinamarca, que no sé qué, pues esos países desarrollados tienen mucho dinero y pagan muchos impuestos y no sé qué, por eso tienen servicios de salud populistas o socialistas, como le regaña a Arturo Páramo al presidente López Obrador. López Obrador lo corrige, dice, bueno, más bien en esos países no hay corrupción, por lo tanto no hay pobreza, pero aquí, bueno, allá, yo estoy en Estados Unidos, allá en México hasta las medicinas se roban. ¿Por qué es tan difícil a los conservadores entender el concepto de medicina social? ¿Por qué es tan difícil para los conservadores entender el concepto de salud para todos? ¿Por qué los conservadores quieren que se paguen miles y miles y miles de millones, o lo que usted quiera, por la salud? ¿Por qué? ¿Por qué para los conservadores es tan difícil entender que hay países ultradesarrollados como Noruega, como Dinamarca, como Canadá, como Reino Unido, en los que no le cobran, pero miren, un centavo partido por la mitad, por la salud. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo decir, no, pero cómo es posible, si son economías mundiales y no son socialistas? Pues sí, no, ni Dinamarca, ni Noruega, ni Suecia, ni Reino Unido, ni Canadá son socialistas. Pero su medicina sí lo es, su salud sí lo es, su salud es para todos, eso no tiene nada, o sea, así es como ocurre. ¿Por qué cuesta tanto trabajo entender esto? No es comunismo, eso no existe, verdaderamente no existe, el comunismo es una utopía. Y tampoco es socialismo general, o sea, Dinamarca, Noruega, no es un país socialista, ¿estamos de acuerdo con eso? Pero sus servicios de salud son para todos sin que se cobre un centavo, ¿estamos de acuerdo con eso? ¿Por qué es tan difícil, Arturo? ¿Por qué? Sí, en efecto se pagan muchos más impuestos en esos países y tienen la forma de distribuirlos de manera conveniente. En México también se pagan muchísimos impuestos. ¿Sabe quién no paga impuestos, Arturo? Arturo Páramo, me refiero, por supuesto. ¿Sabe usted quién no paga impuestos? Muchos de los ricos y poderosos en México, y se está buscando, que esos ricos y poderosos, a los que muy pocas veces vemos tocar en Grupo Imagen o en Excelsior, por ejemplo, por cierto, propiedad de uno de esos ricos y poderosos, esperamos que paguen sus impuestos. Si llegan a pagar sus impuestos como todos los demás mexicanos, igual, y tenemos servicios de salud de calidad y gratuitos. Bueno, hay una parte también muy importante en esta conferencia mañanera. Un reportero de Chihuahua dio a conocer que el gobernador de su estado, Javier Corral, designó a un cercano de Genaro García Luna. Escuche esto, ¿eh? A un cercano de Genaro García Luna para encargarse de la seguridad de ahí, de Chihuahua. Se trata de Emilio García Ruiz. No es mi pariente, ¿eh? Hay muchos Ruiz en México y en el mundo. Aquí en Chicago incluso gritas, ¡Toño Ruiz! Salen como, ¿qué? Yo me llamo Toño Ruiz. ¡Ay, yo también! ¡Ay, mi hijo se llama Toño Ruiz! No, es muy normal. Muy normal eso del apellido Ruiz es... El tipo se llama Emilio García Ruiz y lo están vinculando a Genaro García Luna. El presidente le pide al pueblo de Chihuahua a esperar a que se desahogue todo el proceso de la investigación. Yo, en Estados Unidos, respecto a Genaro García Luna, yo lo que le digo al presidente López Obrador y al secretario de Seguridad Pública y al mismo Javier Corral, quien en este espacio, aquí en Sin Censura, le dijo a Vicente Serrano que pues él tenía sus reservas sobre la culpabilidad o no de Genaro García Luna y de que estuviera enterado o no Felipe Calderón, pues yo les diría a todos ellos ¡No la chinguen! Con mucho respeto, ¿eh? ¡No la chinguen! Y no pongan a... O sea, a más gente vinculada a Genaro García Luna como autoridades de seguridad. ¡No la chinguen, por favor! O sea... ¿De verdad? Bueno, estén muy pendientes, señoras y señores, estén muy pendientes de este señor, del tal Emilio García Ruiz. También el presidente garantizó que con los cónsules habrá defensa de paisanos en los Estados Unidos. Aclaró que los estados que no se adhieran a precisamente el Insabi, a este Instituto de la Salud para el Bienestar, pues tienen que proporcionar los servicios de salud como corresponde, porque ellos les van a estar dando los recursos como la ley lo determina. Se le menciona, por ejemplo, el caso del gobernador de Aguascalientes que dice que él no lo va a firmar, ¿no? Que no va a firmar ningún convenio con el gobierno federal respecto al Instituto de la Salud para el Bienestar. Corral dice que sí, ¿eh? Corral toma la palabra y dice que yo sí, que en Chihuahua sí. Sí, ellos están satisfechos con esto. Por otra parte, el presidente dijo, tengan para que aprendan, ojalá todos fueran como el presidente municipal de Ciudad Juárez, porque dice el presidente López Obrador que el que participa todos los días en la reunión de seguridad es el alcalde de Ciudad Juárez. También, también le preguntaron al presidente López Obrador sobre la extradición del corruptísimo exgobernador de Chihuahua, César Duarte, y el presidente dijo que está reponiéndose el proceso. Pues no estaba bien fundado el planteamiento, no de parte del gobierno de Chihuahua, sino de la anterior procuraduría, la de Plapriista, la de Peña Nieto. Confirmó que ya se resolvió esto y ya hay una respuesta afirmativa del gobierno de Estados Unidos que procede a la extradición. Yo no sé si fue buena onda, así lo quiero decir, ¿eh? La palabra. Si fue buena onda esta pregunta. Y le voy a decir por qué. Porque en este tipo de casos es mejor madrugar. O como decía el mismo Porfirio Díaz, mátalos en caliente, no que lo maten, ¿no? Así decía. Así decía Porfirio Díaz, ¿no? Bueno, agárralos en caliente. El que se le esté preguntando a López Obrador si van ya a extraditar a César Duarte o no, pues es como decir, ¡Ey, Duarte! ¡Fúgate, cabrón! ¡Fúgate! ¿No? Como le hicieron la vez pasada. O sea, sí se acuerdan, ¿no? Sí se acuerdan cuando la PGR PRIista en tiempos de Enrique Peña Nieto dijeron así de ¡Ah, sí! Ya vamos a pedir la extradición de César Duarte. ¡Ah, sí! Ya vamos a hacer una orden de captura para César Duarte. Pasaban los días y ya viene la orden de captura. Es como si lo estuvieran lo estuvieran llamando, ¿no? Pues la verdad es que la verdad es que es eso, ¿no? O sea, ¡híjole! El presidente dice que ya, que en efecto, que procede. Un presidente no puede decir mentiras. No puede, ¿no? O sea, un presidente no puede decir mentiras pero para nada. Y pues bueno, mire, le tengo imágenes exclusivas de César Duarte en un punto de la Ciudad de México. Vamos nada más a ver, ¿eh? No hay sonido. Ah, ¿verdad? No es porque es el viernes de pitorreo. Ahí tiene usted a César Duarte, bailador. Tenemos otras imágenes de César Duarte por ahí también. De hecho, cuando baila el nene malo. No sé si ha visto ese. Ahí vamos a ver otra vez ahí a César Duarte. Vamos a darle donde viene. Está bailando César Duarte. ¿Se acordará usted que a César Duarte le gustaba bailar y salía? Pues a mí siempre se me hizo que se parecía al Dr. Simi. Este no es comercial Dr. Simi, ¿eh? No nos importa, pero se parece César Duarte al Dr. Simi. Bueno, pues ahí si lo quieren encontrar, ahí si buscan a César Duarte, no lo vayan a confundir con una botarga del Dr. Simi, por favor. Autoridades mexicanas o estadounidenses, no lo vayan a confundir. Y si César Duarte estaba viendo la conferencia mañanera con nosotros, por ejemplo, nos estaba viendo desde nuestras... Porque mucha gente ve sin censura. Pues ya le dijeron que un día de estos le va a llegar la orden de extradición y que van a tocar la puerta a unos oficiales aquí en Estados Unidos y le van a decir, venga, che pa' acá, que lo vamos a mandar pa' allá. ¿No? Entonces, chale que les hayan avisado, ¿no? Chale, chale. No sé si tenga a Don David la foto, el video de... Es que sí hay un video de César Duarte bailando. Porque a él le gustaba bailar, ¿eh? Y baila como el Dr. Simi. ¡Ay, mire, lo encontré! ¡Qué bueno! Ahí está, mire. Ahí está el Dr. Simi. Ahí está. Ahí está. Baile y baile. Baile y baile. Échale, échale, Dr. Simi. Échale, échale. Bueno, no más porque es jueves de pitorreo, ¿eh? No más porque... No, jueves, ¿qué jueves? Viernes de pitorreo. Por eso es que es de pitorreo. Miren, nos vamos a reagrupar en estos momentos. Oye, ya casi se nos... Casi nos llega la hora, señor.